tu horóscopo personal de hoy viernes aries venus en tu cuarta casa la de la familia la del hogar te llena de amor cooperación y celebración nuevos proyectos en estos días en que ha estado el comienzo de la primavera tu afirmación para este fin de semana amo y me aman tus números de suerte son el 15 el 31 y el 7 tauro con venus en tu tercera casa toda actividad que tú lleves a cabo durante unos días será de tu agrado reconoce que existe mucho amor a tu alrededor y tu afirmación para este fin de semana el amor está de mi lado y me hace muy feliz tus números de suerte son el 5 el 29 y el 17 géminis si reside dinero amor si recibes hoy dinero de herencia juego recompensa de trabajo con mucha atención como lo inviertes y como lo gasta venus te invita a fijarte en artículos de lujos hoy es tu día para el amor y tu afirmación para este día tengo la sabiduría para orientarme correctamente en el amor y tus números de suerte son el 9 el 5 y el 13 cáncer venus influye mucho en en la manera en que te expresa a los demás eres más suave más diplomática más condescendiente en el amor va por encima del trabajo pide unos días para ti muchos se sentirán atraído con tu con tanta miel como una abejita estará y tu afirmación para hoy la soledad acaba en mi vida y tus números de suerte son el 4 el 11 y el 19 leo tu mundo espiritual se enriquece con maravillosas experiencias a muchos les toca cuidar o ayudar a un ser que necesita compañía tiempo o dinero el placer que te pierdes haciendo algunas cosas por atender a otro los recuperas en satisfacción personal tu afirmación para hoy la luz divina me ampara y tus números de suerte son el 31 el 7 y el 24 virgo toda relación personal se vuelve muy amigable y te sientes hoy la necesidad de compartir tus anhelos tus sueños con unirte a ese ser tan especial excelente el día de hoy para compartir con amigos y tu afirmación para hoy la amistad regala amor y el amor la amistad tus números de suerte son el 10 el 18 y el 35 libra venus en tu décima casa crea circunstancias favorables a tu negocio o a tu vida sentimental cuenta hoy con el apoyo de personas claves o importantes y tu afirmación para el día de hoy el universo me regala bendiciones y amor tus números de suerte son el 31 el 44 y el 11 escorpión tu mundo se expande ya sea por la llegada de un nuevo amor como por la experiencia de disfrutar algo que encierra mucha belleza es por eso que es el momento de experimentar viajar y conocer nuevas y diferentes personas tu afirmación para hoy estoy lista para expandir mis horizontes y tus números de suerte son el 1 el 5 y el 18 sagitario venus te afecta en dos maneras diferentes puedes estimular tu sexualidad y poner intensidad a tu vida íntima y tu afirmación para el día de hoy cada día estreno una nueva vida llena de placer llena de abundancia y tus números de suerte son el 28 el 11 y el 17 capricornio tu corazón se llena de amor para brindárselo a tu pareja colaboradores y hasta tus enemigos y hasta tus enemigos tu afirmación para hoy soy instrumento de paz y sobre todo de amor tus números de suerte son el 7 el 28 y el 9 acuario las relaciones de amor de trabajo de estudio son gratas y perfectas para que recibas lo justo por tu buena labor y por tu talento tu afirmación para hoy tengo la sabiduría para orientarme correctamente y tus números de suerte son el 10 el 12 y el 25 piscis venus te envía un mensaje y te invita a divertirte pasarla bien en este fin de semana reírte de todo disfrutar de cada instante y tu afirmación para hoy soy un ser saludable y sobre todo feliz tus números de suerte son el 1 el 44 y el 20 misión cumplida por el día de hoy feliz fin de semana hasta mañana tu horóscopo personal yo soy jose manuel canal da suscríbete en youtube jose canal da hasta la próxima